Un, dos, tres Somos las hermanas marcas Solo para ti, amor, amor Eres chiquita, eres bonita Lunarejita, color canela Por eso canto, por eso lloro Con la esperanza que tú me quieras Con la esperanza que tú me quieras Todas las noches toco en tu puerta Con la esperanza de oír tu voz Si no pronuncia ni una palabra Me voy llorando, mi desconsuelo Me voy llorando, mi desconsuelo Por esta banda, por otra banda Mi palomita se fue volando Quise cogerla pero no pude Dentro de las nubes se me ha perdido Dentro de las nubes se me ha perdido Música Eres chiquita, eres bonita Lunarejita, color canela Por eso canto, por eso lloro Con la esperanza que tú me quieras Con la esperanza que tú me quieras Música Todas las noches toco en tu puerta Con la esperanza de oír tu voz Si no pronuncia ni una palabra Me voy llorando, mi desconsuelo Me voy llorando, mi desconsuelo Música Por esta banda, por otra banda Mi palomita se fue volando Quise cogerla pero no pude Dentro de las nubes se me ha perdido Dentro de las nubes se me ha perdido Música Esto te digo cantando Para que te acuerdes llorando Esto te digo llorando Para que te acuerdes cantando Esto te digo cantando Para que te acuerdes llorando Esto te digo llorando Para que te acuerdes cantando Ahí es mi corazón Tóme mi corazón Tómela, robaste Tómela, quítame Ay, 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 mi corazón Tómela, robaste Tómela, quítame Si tú me quieres, cholito Aquí estoy Si no me quieres, me grito Ya me voy Si tú me quieres, cholito Aquí estoy Si no me quieres, me grito Ya me voy Esto te digo cantando Para que te acuerdes llorando Esto te digo llorando Para que te acuerdes cantando Esto te digo cantando Para que te acuerdes llorando Esto te digo llorando Para que te acuerdes cantando Ay, 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 mi corazón Si tú me quieres, cholito Aquí estoy Si tú me quieres, me grito Ya me voy Si tú me quieres, cholito Aquí estoy Si tú me quieres, me grito Ya me voy Yo te acuerdes cantando Yo te acuerdes cantando